Hola, les habla Claudia Rubial. Hoy quiero hacerles una invitación para que vengan y conozcan CJ Vision, una nueva propuesta para la salud de los sanarios con 17 años de experiencia. La montura de sus sueños aquí la tenemos y con los mejores presos. Hola, les habla Jacqueline Escobar, optómetra con 17 años de experiencia. Contamos con nuestros equipos de alta tecnología que nos ayuda a dar un mejor tratamiento y diagnóstico a todos los que vengan a realizarse el examen. Usted se merece la mejor visión y acá lo ayudamos. ¡Venga!